Vamos a hablar ahora de Turf, de lo que va a ocurrir el domingo en el Nuevo Podromo de las Flores con 9 competencias. Comedor Club Escalantito. Variedad en platos, parrillada, pastas, menúes especiales, ambiente familiar, salón climatizado. Comedor Club Escalantito. Martín Zapata 2751 a media cuadra de Plaza Escalante. Hotel Celenza. Máximo confort para tus momentos de placer. Habitaciones climatizadas. Esquiu 2648 a 50 metros de Aristóbulo del Valle. Hotel Celenza. Superá tus expectativas. Bueno, arranca la segunda reunión de la temporada a las 12 en la primera carrera. Sobre 1400 metros. Habrá 9 competidores en esa primera carrera. Interesante la primera carrera como para estar bien temprano. No hay poderme de las Flores. La más importante será la novena competencia. El clásico Malvinas Argentinas. Carrera oficial sobre la distancia de 1100 metros con 33.000 pesos para el vencedor. La Bougle iba a llevar al mandil número 1. No va a poder correr. Tiene una suspensión en el hipodromo de la plata. Rock Peace con el 1A. Warrior Six con el 2. Estruendo con el 3. Senescal con el 4. Storm Atomic con el 5. Art Attack con el 6. Bombazo Plus con el 7. Descubrilo con el 8. Y Videopoker con el mandil número 9. Serán los competidores de este clásico Malvinas Argentinas que se va a disputar, decía, en el noveno turno. A las 5 y media de la tarde. Además, va a haber otra carrera oficial. Será el premio José Pepe Aguirre de Iriondo. En homenaje al querido Pepe. Con 9 competidoras también. 9 yeguas que van a buscar la primera victoria. Marianela Bamba, Tigresa Real, Sara Chepa, Misamores, La de Calzam, Chulina Beriosca, Fallingstar y Candy One, decía, lo más importante que tendrá el nuevo Hipódromo de las Flores este fin de semana, este domingo, para disfrutar en familia con entrada libre y gratuita y mucho tour en el Hipódromo de las Flores.